Falta poco para las elecciones del 7 de junio y la sociedad sigue preocupada por la ola de violencia e inseguridad que vive México. Escucha lo que opinan los jóvenes líderes del Congreso Internacional Dilo Bien, provenientes de distintos estados de la República. ¿Qué es la justicia? Y la verdad ya a uno hasta le da miedo salir en la noche porque no estás seguro si vas a poder llegar con bien a tu casa. A cada rato nos encontramos con que alguien fue secuestrado, que muchachas saliendo de la escuela las levantaron o que en tres lugares al mismo tiempo tenían secuestradas a varias personas. Y pues esto no nos enteramos por lo que son nuestros medios locales de comunicación, sino gracias a que conocemos a alguien que nos comenta. Entonces esto es lo que a veces vivimos ahí en Tamaulipas y pues que muchas veces en los medios nacionales tampoco se dice. Nada más se dice que Tamaulipas es un estado violento, pero no sabemos ni cuántos son los desaparecidos, ni cuántos son los secuestrados, ni cuántos son los que realmente están sufriendo por todo esto. En las noches es muy peligroso andar ya de nueve de la noche o más tiempo en la calle porque si no pasa algo de que matan a una persona, están secuestrando o violando a personas. Estamos algo preocupados por la seguridad principalmente porque hoy en día hay muchos grupos delictivos que están afectando la seguridad de todas las personas. Entonces sí hay un poco de tranquilidad en la ciudad y en la región. De igual manera en Coahuila es un tema que se ve mucho día a día, pero sin embargo no se habla seriamente. Solamente se ve la impunidad y corrupción de todas las esferas políticas y el narcotráfico que ya ha alcanzado niveles atacando al núcleo de la sociedad que es la familia y es algo trágico. La verdad hace tiempo estuvo deplorable, estuvo muy mal, teníamos miedo de salir a las calles, pero ha ido avanzando un poco más y es un poco más seguro. En cuanto a seguridad es muy complicado hablar de eso porque no se puede cubrir realmente la seguridad en nuestra localidad, en el distrito federal. Se ha hablado mucho de que se están implementando más medidas, que va a haber más patrullas y así, pero al menos yo en lo personal no he visto ningún cambio significativo. Yo creo que si bien no es un tema como tanto de narcotráfico como lo vemos en otros estados, yo creo que el tema de la corrupción es lo que está como más en nuestra localidad. Es un tema un poquito complejo porque involucra tanto a lo que son las autoridades como a la misma ciudadanía. Sí hay elementos honestos, llamémoslo así, pero también hace falta mucha denuncia ciudadana. La ciudadanía nos quedamos muy quietos, no denunciamos ante alguna injusticia y eso promueve más el delito. Con respecto a las elecciones de este año, donde se elegirán diputados federales, nueve gobernadores y varios congresos locales, los jóvenes lanzaron este mensaje a la juventud mexicana. Mi sugerencia es eso, conocer al candidato, qué propuestas trae, qué tanto compaginan con su partido, porque qué postura tienen ante la seguridad y ante la vida. Yo les digo que no vendan su voto, que voten como ellos piensen que es lo correcto, por las mejores propuestas según los candidatos y que no se dejen guiar por lo material, sino por el bien social, el bien común. Principalmente que se preparen en cuestión de saber quiénes son los candidatos, que los conozcamos bien, que sepamos cuáles son sus posturas, que sepamos qué es lo que realmente quieren, si quieren el poder o quieren servir y si están realmente ahí porque tienen vocación y saben lo que van a hacer. Que busquen a los candidatos, que si pueden hablar con ellos, que les pregunten cuáles son sus posturas, que voten, sobre todo, que voten, que no digan que todo va a estar igual, si no votamos las cosas van a estar peor. No voten por cualquiera, que vendan su voto y todo eso, que voten por el mejor y que sepan que va a ser algo bien en la sociedad. Hay que votar, hay que ejercer nuestro voto y principalmente hay que informarnos, hay que aprender más de lo que vienen hablando muchos grupos sociales, organizaciones civiles, entre otras cosas. Hay que aprender más y con ello dar un mejor voto para que al final de cuentas todo México cambie y mejoremos a un país con mucho más respeto y mucho más compromiso social en todas las personas. Bueno, creo que como se nos dijo aquí mucho, el futuro de México está aquí y más bien es el presente. Debemos de preocuparnos por construir este futuro desde ahorita, aprendiendo, formándonos y sobre todo participando, porque si no nos lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Pues de que piensen bien por qué van a votar, que piensen bien, que no desperdicien su voto, que no digan no quiero votar, porque el no votar es regalarle el voto a los demás. En este caso yo los invito a que hagan conciencia de un voto práctico, de que en verdad piensen, que sean pensantes a la hora de votar, que voten por el, si no es el mejor, si no por el menos peor de todos. En primer lugar, quitarnos un poquito el estereotipo de los partidos, conocer bien al candidato realmente qué es lo que propone y que sea un voto objetivo, también informado, conocer bien no solo las propuestas de cada candidato, sino también él mismo, su trayectoria, cómo ha sido su forma de trabajar, cómo va a ser posible esas propuestas para que no se queden simplemente en eso, sino en acciones concretas. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales